Hola, hola, ¿qué tal? Les envío un saludo. Yo soy Rubén Borja y en esta ocasión voy a grabar desde mi cuenta de Facebook para atender las preguntas que me enviaron ayer. También puse este post en el cual decía yo, ¿cuál es el problema que tiene tu perro? Escríbelo abajo, me gustaría saberlo. Después añadí que todas las preguntas serían tratadas por mí en artículos, pero obviamente pensé, artículos se van a tardar mucho. Entonces finalmente decidí grabar este audio con las respuestas a cada una de las preguntas. Por obviedad, pues van a ser muy breves, sino el audio sería muy largo, pero vamos a empezar de una vez con las preguntas que me pusieron ayer aquí de las 11 de la noche que lo puse. No recuerdo exactamente la hora. Bueno, hace 16 horas tenemos estas preguntas. Dani Mijal dice, no ha tenido novia, su perro, y ya tiene 8 años, ya no podrá ser papá nunca. Pues bueno, esa pregunta se la hacen miles de personas día a día que compran machos. No sé por qué tienen esa compulsión de comprar perros machos. Los machos pueden vivir sin necesidad de aparearse toda su vida y no les va a pasar absolutamente. Yo lo que recomiendo es que los castren para que el perro no sufra de estrés al estar entrando en ciclos reproductivos al olfatear perras a distancia y sufrir. Lo mejor es castrarlos. A los 8 años todavía puede ser papá, claro que sí, pero si en 8 años no ha encontrado novia, no lo va a encontrar. Después, Wablos VIPnet me pregunta que su perro DIN es un punto de 8 meses, muerde los cables de energía, parece que detecta algún ruido en ellos. Efectivamente, hay algunas líneas de cableado eléctrico que generan una vibración que los perros por su capacidad auditiva lo detectan. Es difícil cuando un perro joven ya encontró la manera de masticar esos cables. Lo que yo te recomiendo es que compres en la tienda de venta de accesorios de ferretería y mandes cubrir los cables. Y si son portables como cargadores de móviles, los cargadores de las portátiles, demás, ten cuidado de no dejarlos conectados para que el perro no los muerda. Hay otro tipo de manejo que sería el de manejo de descarga vibratoria con collares, pero requiere de equipo profesional. Y por lo mismo necesitas que un adiestrador te asista. Kivi Corona pregunta, tengo un pastor alemán, tiene nueve años. A veces como que le dan calambres y ya no puede caminar y llora. ¿Es normal por la edad? No, no es normal. Los pastores alemanes pueden vivir hasta los 17 años. Necesitas llevarlo con el médico veterinario para que lo revise y le haga las pruebas de gabinete. A la distancia es imposible decirte, pero no es normal. Lalo Nepo me dice, mi labrador de un año de tres meses muerde todo lo que encuentra. Es normal, el perro joven aprende la textura, los olores, temperaturas y demás a través de la boca. Como los niños pequeños que todos se llevan a la boca. Es normal, procura no dejar en el camino del perro cosas que sean de tu propiedad y que no deseas que las muerda. Dale juguetes, en las tiendas de mascotas hay juguetes seguros para los perros. Y bueno, el comportamiento en sí es normal y no lo veo alterado. Ed Varela pregunta, no sé si sea un problema o yo lo estaré exagerando. Verá, tengo una cachorra pitbull de tres meses y cada vez que salimos a la calle y veo un extraño, se excita mucho. No los muerda, bueno muerde puede decir ni nada de eso, pero juega mucho con ellos. ¿Cómo puedo controlar eso o es normal su comportamiento? Es un comportamiento instintivo normal de que el perro busque socializar con animales de muchas especies. Cuando un cachorro se excita al ver una persona, lo mejor es acercarlo a las personas. Yo les invito a que todos los que tienen cachorros lo socialicen acercándolo y dejando que lo toquen muchas personas. Porque los perros son animales sociales, entonces deben estar en contacto con las personas para que se habitúen a la presencia de personas extrañas. Tengo artículos escritos y videos en miperrodogado.com en los que explico que el perro necesita ser socializado y sobre todo a esa temprana edad. Alejandro Ramírez dice, se come las cosas y hace hoyos. No dice la edad, no dice la raza, no dice qué cosas, pero es parecido a la pregunta de Lalo Nepo. Puede ser normal y el hacer hoyos también es instintivo en los perros. Y es un signo inequívoco de que el perro está aburrido y no encuentra en qué ocuparse y se pone a escarbar. Como cuando los niños se aburren y empiezan a rayar las paredes o a desarmar sus juguetes. William Eduardo Nieto Cortés pregunta, cuando lo llevo de paseo con la correa, se pone a saltar y a morder la correa. Y jala, jala o tira muy fuerte y se daña el paseo. Claro, el perro empieza a saltar porque se da cuenta de que tú no tienes el control. El perro se pone ansioso y se da cuenta que tú no caminas rápidamente, que tú no tienes el control y el perro se excita. Cuando un perro empieza a saltar y a morder la correa, el perro se está dando cuenta de que tú no tienes el control y él quiere tomar el control. Te invito a que te relajes y también en miperroeducado.com hay un video donde dice el paseo con la correa. Pero el perro básicamente está avisando que está haciendo un mal paseo, no está él divirtiéndose. Vamos con Guido Chajú, mi pastor, hembra de tres años y medio, tiene mucho espacio para su recreación. Y aún así se escapa donde el vecino a traer cosas que no debe. Y eso le aprendió hace pocos días. Bueno, el que un perro tenga o esté en una propiedad muy grande no quiere decir que con eso sea suficiente. El perro es un animal social, necesita estar dentro de un grupo, pertenecer a una familia que para él es humanada. Un perro abandonado en 25 hectáreas es un perro en una cárcel grande. El perro se aburre. Si a ti te dejasen en esa propiedad, Guido, en esa propiedad que dices que es un espacio de recreación muy grande, te dejaran sin televisión, sin internet, sin tu Facebook, sin el celular, únicamente te dieran de comer una vez al día y te dejaran en esa propiedad, créeme que también tratarías de escaparte para tomar lo que dices que ella no debe. Pero a nadie, nadie, te aseguro que nadie le ha dicho lo que debe y lo que no debe. Fernando Caballero dice, mi pastor alemán tiene 15 años y medio, ya no puede caminar por sí misma, también llora, es muy duro ver cómo va perdiendo fuerzas, sus extremidades está muy flaquita. Pues es parte de la vida, es un proceso de vejez. Debes tenerla muy bien revisada por tu médico para que le dé medicamentos que le ayuden a soportar este problema que tiene. Un abrazo y pues así es esto, en todo lo que tiene vida. Cecilia Albornoz, mi perra pastora alemán de dos años, adquirió un nuevo gesto que nos trae problemas y nos cuesta resolver. No obedece más cuando salimos a pasear con ella, sola. Quiere disponer del tiempo y no responde a su nombre. Seguro algo hacemos mal, pero es difícil saber bien que ya somos una familia compuesta por cinco personas. Parece un adolescente en rebeldía y está tornando difícil corregir la situación. Bueno, la pregunta es, ¿alguna vez le has enseñado al acudir al llamado a distancia? ¿Ha realizado ejercicios de quieta distancia y acudir al llamado a distancia? Si no, te voy a decir cómo los vas a hacer. Vas a comprar un cordel largo, de los que utilizamos para los cortineros. Es un cordel fuerte y lo compras por metro en la ferretería o en las tiendas especializadas. Compras diez metros de esa correa y en lugar de la correa normal le vas a poner esa correa larga. Le vas a decir que se quede quieta y cuando decidas, después de un minuto decidas tú llamarle, vas a tirar de la correa para que vaya hacia ti. También te recomiendo que la hagas, que tengas cierto apego por un juguete y practiques eso. Maru dice, cuando ve a mis hijas, corre hacia ellas y las toma del cabello. Suena gracioso porque él quiere jugar con ellas, pero sus dientes son grandes y filosos. Maru, no permitas jamás que tu perro, nadie debe permitir que un perro juegue físicamente con ninguna persona. Los contactos físicos directos de un perro hacia otro miembro de la familia es un sometimiento y un rasgo de un comportamiento que no debe ser permitido y mucho menos por, me imagino, la mamá de las niñas. Un perro que se levanta y muerde el pelo de las niñas se debe inmediatamente someter, es decir, con autoridad. Para corregirlo, para que no tenga esos comportamientos irrespetuosos y son un futuro peligrosos. Mónica Monasterio, tengo a Uma de un año, no puedo sacarla a caminar porque cuando ve algún perro se enloquece y lo quiere morder. Será porque está castrada, convive con tres perros. Esto se llama agresión hacia perros que no viven juntos y es cuestión de habituación. Un perro que se tira y quiere ir con otro, tú, Mónica, eres la que supone que lo quiere morder. El 99% de mis clientes, cuando me dice que pase ese problema, soltamos a nuestros perros, le quitamos la correa al del cliente y el perro llega, mueve el rabo, se olfatean el culete y no pasa absolutamente nada. Es cuestión de habituación, busca un grupo de adiestramiento de tu zona y llévalo a que socialice con otros perros. Y la habituación es la solución. Juan Carlos Ávila Mixtega dice, un dogo de burdeos, año, seis meses, temeroso en otros perros. Lo mismo se llama, es una fobia, bueno, todavía es un miedo, todavía no se convierte en una fobia. Y es lo mismo que la pregunta de Mónica, son cuestiones de habituación. Hay que llevarlo, la habituación es únicamente llevándolo al lugar donde hay perros. Te voy a decir cómo, vas a llevar a tu perro y cuando veas que hay un perro a distancia, te vas a quedar quieto y no te vas a mover hasta que veas que tu perro se relaja. Cuando se haya relajado lo premias. Eso se llama marcar límite, es decir, en qué punto de cercanía tu perro no entra en estrés y cada vez lo vas acercando uno o dos metros más hacia los perros. Yo elijo a que lo practiques con perros que están encerrados en las cocheras, de esos perros que ladran cuando pasa uno frente a sus casas. Haz ejercicios de habituación, Carlos, con tu perro frente a esas casas. Irene Ayala, mi cachorra, fincher, miniatura, come heces de gato. Tiene nueve meses y no le puedo extinguirle esta conducta, ni la de comer basura. Tengo que llevarla todo el tiempo con correa para poder controlarla. Es agobiante. Bueno, el que coma las heces de gato es algo muy común en perros de razas pequeñas porque las heces de los gatos tienen algunos minerales traza que los perros requieren. En cuanto a que va de paseo y va comiendo todo, debes corregirlo en el momento. Tú observa a tu perra cuando la llevas con correa y llévala intencionalmente donde tú ya hayas detectado que hay heces. Cuando la perra siquiera voltee, dale un toque suave pero rápido, con tu pie en sus costillas y dile que no. La perra va a aprender que si voltea siquiera a observar la caca o alfatearla, va a recibir un correctivo de tu parte y con la práctica vas a poder controlarla. Irene Ayala, bueno, es la que dijimos. Miguel Navarrete dice, cada vez que llego del trabajo, mi perrita pastor de ocho meses se orina. Creo que es de emoción, es de excitación. Cuando tu perrita te acercas a ella y se orina, es una perra que entra en una emoción tal que se orina. Mira, evita tocarla, hablarle y verla cuando llegas. Ignórala y solamente hasta que esté calmada y relajada es cuando la vas a tocar. Vamos con Guadalupe Méndez Mateo. Dice, tengo un perro Doberman de dos años, está solo, no convive con otros perros. Y las personas dicen que no parece Doberman porque los Doberman son agresivos y este es todo lo contrario. Quiere jugar con todos, ladra muy poco. Mentira, no hay un perro o una raza agresiva per se. La agresividad es un comportamiento basado en un instinto de sobrevivencia. Y la agresión real, etológicamente hablando, es la única manifestación de la agresión. Es para ahuyentar al predador o al enemigo, no a esa agresión de morder, es ahuyentar. Ahora, si tu Doberman no lo hace, te felicito, disfruta, juega con él, porque los perros fueron hechos para disfrutar, para jugar, para descansar y para pasar buenos ratos. La sola presencia de un Doberman tras la reja, créeme que te va a ser suficiente. No necesitas que sea bravo. Juliana Muñoz dice, Que le hablo y parece que no me escucha un Rottweiler de un año y es demasiado grande y muy brusco, muy alocado. Normal, es una raza poderosa. Las razas poderosas como el Rottweiler, los mastines, el pastor alemán, yo los recomiendo para personas hábiles, porque son perros que requieren de buena jerarquización. El Rottweiler es muy dominante. Yo te recomiendo que te inscribas en una escuela de educación instintivista de tu localidad, para que te enseñen a manejar el perro, ya que son muy dominantes. Y a los dos años de edad que llegan a su madurez, puedes llegar a tener problemas. Necesitas una asistencia de un profesional. Ale Contreras Rosas, Pues tengo un coquer muy travieso y a mí no me tiene respeto alguno. No me obedece a mi esposo, sí, y no sé qué hacer. Lo sobreprotegí y ya no sé qué hacer. Pues muy fácil, tú has dado la respuesta, haz lo mismo que tu esposo. Si a tu esposo le obedece, imita a tu esposo. Y los perros no necesitan mimar. Los mimos son humanos. Los perros lo que necesitan es orden, disciplina y jerarquía. Eso les da la felicidad de estar estabilizados mentalmente. Jaime Marín, el problema que tengo es que recibo muchos cariños de Geisha y no la puedo dejar ni en vacaciones. Adoro a mi compañera de ejercicio. Estoy loco por esa mirada cuando me voy a trabajar. Pues bueno, si la amas a esa intensidad y puedes estar con ella, pues no hay ningún problema, Jaime. Ella seguramente debe estar igual de feliz por ti. Luego, Ale Contreras Rosas, me da gracias. Un saludo igual para ti, Ale. Tatanka de la Rosa dice, ¿qué tal, doctor? Fíjese que mi perro tira agua siempre, ya tiene un año, es un pastor alemán. Le dejo su cubeta o un cazo para su alimento y lo destroza. Totalmente, ¿qué puedo hacer? Primero, nunca, y repito, nunca se le deje el plato de alimento a un perro las 24 horas del día. El perro debe comer en sus horarios fijos. Y una vez que termine y se le sirve el alimento, se le deja 5 minutos. Si en esos 5 minutos no comió, se retira el plato, se guarda el alimento, se lava el plato y se pone en un trocito donde el perro no tenga acceso. Los perros deben aprender disciplina y la primera disciplina es la alimentación. Y en cuanto a que tire el agua, déjalo sin agua y dale de beber cuando tú estés en presencia y quite el agua. Así va a aprender a cuidar el agua porque sabe que no está a su libre disposición. Carolina García Gutiérrez, mi perro pastor alemán le hace bullying a mi perrita de raza pequeña. No la lastima, pero la jalonea. Le puse un abriguito porque tuvo tos y es muy friolenta y no le duró ni un día. Primero, Carolina, te lo voy a decir con todo cariño y respeto. Tu perra no necesita abriguitos porque tiene tos. Lo que necesita es que la lleves al médico veterinario. Los perros no necesitan abriguitos. Tenemos aquí un amigo en este mismo sitio de Facebook, Rolando, que vive en Island con temperaturas de menos 20 grados centígrados. Y sus perros, y pastor alemán, labrador, que por cierto se alimentan con alimentación 100% orgánica, Agba, no necesitan abriguitos. Y que el perro le haga bullying, no le estaba haciendo bullying. Está jugando con ella y si la otra perra lo soporta no hay ningún problema. Y si le pones un abriguito, se lo va a quitar, pues para ayudarle a que no se sienta ridícula. Es mi opinión permanente. Diana Ramos. Hola, doctor Rubén. Nuestra perra de un año y medio ya casi saca petróleo del patio. Le encanta hacer pozos. Nos gustaría saber qué hacer. Tenemos un pastor alemán, ya tiene dos años y dos meses y él no hace eso. Dice, no sé qué raza es tu perra, pero hay perros que tienen un sentido del oído muy fino y algunas veces los drenajes pasan por debajo de los jardines y ellos alcanzan a olfatear el contenido de esos sitios. Si es un perro sabueso, un tipo de perros de presa, perdón, de que van y toman la presa y se la traen a su amo, es muy común. Pero lo mismo es perra aburrida. Es una perra que necesita mucho ejercicio y que no le está dando la atención requerida en cuanto a la intensidad. María Cuspita, mi perra de un año y medio es bastante rebelde. A mí me mordió varias veces. Por ejemplo, cuando agarra algo indebido y se lo quiero sacar a veces, cuando la bañamos se pone bastante agresiva y tira bastante la correa cuando la saco. María, tienes una perra dominante, una perra que creció sin reglas, sin límites y que te ve como su subordinada. Y un perro dominante no tiene por qué dejarse que le quites las cosas, mucho menos que la bañes o que la toques o que la cepilles. Tu problema va por dominancia. ¿Se pueden rehabilitar? Claro que sí, pero no te lo puedo decir ahorita en un minuto. Lo primero es que no pelees con ella. Y te voy a invitar a que vayas a miperrodogado.com y ahí hay un tema, un video donde hablamos más en detalle. Pero tu perro es dominante porque tú se lo permitiste. Y ahora va a ser difícil, pero no es imposible que la mejores. Gabriel Parra Sánchez. Hola, don Rubén. Hola, tengo un perrito de que hace cinco meses. ¿Qué raza es? Pero trato de creerlo bien, pero me resulta muy complicado. Él vive dentro de la casa, se orina y por todos lados no logro hacerlo orinar en un solo sitio. Bueno, el perro se orina por todos lados porque tiene un comportamiento instintivo de dejar su rastro por todos lados. No quiere decir que porque sea macho o porque sea sexual. La marca es natural. Rápidamente, ¿qué vas a hacer? Decide en dónde tu perro va a hacer chis y dónde va a hacer caca. Una vez que decidas dónde lo va a hacer, en ese lugar nunca laves con jabón o con desinfectante. Únicamente con agua limpia. Cuando el perro se haga popó o pipí en otro lado, con un papel periódico, levanta la suciedad y ponla en el sitio que tú elegiste para baño de tu perro y ahí déjala. No limpies durante tres días, aunque te parezca repulsivo. Va a ser por tu bien. El perro va a orinar donde vuela a popó, no donde tú quieras. Juan Alcalá, hola Julián, perdón. Mi pastor alemán de tres años, cuando caminamos junto, no va atrás de mí, va adelante sin jalar la correa. No va atrás de mí, va adelante sin jalar. Bueno, pues está bien, o sea, mientras el perro no se jale, yo no lo veo mal. Felicidades, Julián. Bueno, Verónica de la Rosa Sánchez, tengo un Shih Tzu Toy, mi esposo. El Shih Tzu nada más es Shih Tzu, no hay Shih Tzu Toy. Es la raza Shih Tzu y no hay Toy. El Toy ya es un apodo que inventan las personas que se dedican a vender perros. Pero el Shih Tzu es Shih Tzu. Bueno, mi esposo lo acostumbró a darle de su comida y aunque usted me dio unos buenos consejos, ella se come lo que le preparo. Y cuando lo termine, mi esposo está comiendo, allá va a parar. Y no sé qué hacer porque es lo mismo el desayuno, merienda, almuerzo, cena, siempre quiere. Y bueno, ya. El problema es tu marido, Verónica, no la perra. Si tu marido le sigue dando, eso se llama ensuciar la educación o ensuciar el adiestramiento. La familia te está boicoteando. Dile que lo deje de hacer, si no, nunca la vas a poder educar. Y sigue los consejos que ya has aplicado con éxito. Concita Pons dice, tengo a mi pincher de dos años. Le cuesta mucho comer su pienso. Cuando se lo cambio por otro, se lo come una vez, pero luego se cansa y no come. Solo se lo come si se lo mezclo con comida nuestra, pero se cansa pronto y quiere variar. Una vez que no le di nada más, pienso, tardó seis días en comer. Me hace parecer mucho que no coma. Bueno, hay un artículo en miniperros.com, en donde hablo de mi perro no quiere comer. Y también en el de Coto de Lobos, que aunque es para pastor alemán, también hay un artículo que se llama Mi perro no, mi pastor alemán no come. Es en cotodelobos.com y en miniperros.com. Y ahí hablo de los tres factores que intervienen en que el perro tenga o no apetito. Yo te recomiendo que utilices comida ACVA. Vas a ver que tu perro va a comer muy bien. Irene, bueno, ya hicimos tu respuesta. Gabriela Castelán Calixto dice, hola doctor, buenos días. Buenos días, Gabriela. Yo tengo un Amstam. Mi perro tiene un serio problema con los niños solo, con los pequeños. Los ve y los empieza a ladrar muy feo y se les quiere aventar. Lo he leído y he consultado. Y me han dicho que lo mejor es porque de pequeño, vamos a abrir a ver que dice aquí más. Wow. Mi casa siempre hemos sido un burro, mi perro, yo suelo saco pasear para que, perdón, estoy leyendo. Listo. Bueno, mira. Vamos a darles aquí. Sí, los niños son traviesos. Hitorian a los perros y los perros los ven como presas. Yo te recomiendo que te asistas de un perro, perdón, que te asistas de un adiestrador instintivista de tu localidad que te ayude a adiestrar a tu perro porque no vas a saber y es peligroso que tenga un instinto de presa o predatorio sobre niños pequeños. Gabriela, mi recomendación es que te asistas de un profesional porque tú no vas a saber aunque yo te diga cómo hacerlo. Carlos Rico, catalán, dice, Kira, pastor alemano MS, rompe todas las plantas que hay en el jardín y las deja tiradas y mordisqueadas por el suelo. Gracias de antemano. Yo te aseguro, Carlos Rico, que si tú sacaras a tu perra dos veces al día a jugar una hora cada una o que corriera junto a tu bicicleta o con la pelota, estaría menos con ganas a comer plantas y cuando regreses y haya descansado le des a roer un buen hueso de rodilla o de cortilla de res que vendan en la carnicería que por mucho es mucho, mucho más barata que las plantas que rompe. También hay un equipo de vibración eléctrica en collares para delimitar zonas accesibles y no, pero esto lo manejan los adiestradores profesionales que puede haber en tu localidad. Jaime Marín dice, por lo visto la mayoría de los perros que mencionan no tiene problemas de conducta. Es ansiedad y es muy fácil, corran con sus mascotas una hora al día y notarán los cambios y beneficios de esta mágica actividad. Yo entreno con Geisha diariamente, corremos entre 80 y 100 kilómetros a la semana y es la perra más feliz y dócil que he conocido, la amo. Así es Jaime Marín, el paseo es la clave efectivamente para la solución de los problemas y acompañada de ejercicios de educación básica o el adiestramiento básico y el paseo que dice Jaime, claro que sí, son puntos medulares para este problema de los perros que se comportan mal. Voy rápidamente a, en la página de fans, en la página de fans tenemos también preguntas y las vamos a atender, claro que sí. Tenemos 16 comentarios, vamos rápidamente. Aquí están, vamos. Si se han repetido, pues obviamente ya nos vamos a atender. Dice Luis Eduardo, extremadamente agresiva con los perros, no importa raza ni tamaño a excepción de su hermana y su mamá. Nuevamente, se llama agresión hacia perros que no viven en el mismo sitio. Primero, haz el ejercicio de habituación que pusimos aquí mismo en este audio anteriormente. Nadia se la haya, es demasiado ansiosa. Si la paseamos, no logramos que vaya al paso. Si alguien se acerca, es agresiva. Se bloquea y no hay manera de desconectarla de su agresividad. Cuando dices no hay manera, me gustaría saber qué es lo que estás utilizando, porque una perra agresiva o una perra ansiosa, más bien es agresión por ansiedad, agresión por miedo, y sí se puede desbloquear. Pero sin más datos, no es fácil. Vuelvo a lo mismo, hay que sacarla diariamente, hay que poner un curso de adiestramiento básico. Las personas que se suscriben en mis sitios web de miperroeducado.com, cotodelobos.com y miniperros.com, agvanatural.com, perrosalfa.com, y todos los sitios donde trabajamos el tema de los perros, ahí a la gente que se suscribe, gratis, les enviamos un curso básico de adiestramiento para su perro. Pónganlo en práctica, por favor. Staff Ray dice, sumamente envidioso con sus hermanos. En ocasiones, en ocasiones agresivos, acaban en el pasto y rompen lo que encuentran. Juegan, son cachorros, imagino que tienes camada de cachorros, y pues es parte del juego. Hay que darles juguetes interactivos. Yo te recomiendo que los inventes tú, que los, bueno, más bien que los fabriques tú. Puedes hacerlos con PET, meterles pienso, bolitas de pienso, premios dentro de las botellas de PET, y pasarán los perros ratos muy agradables. Cómprales juguetes y huesos grandes de res para que se entretengan mordisqueando. No se los pueden tragar huesos de rodilla, huesos grandes que no se tragan el perro grande, y se van a entretener. Jocelyn Nava se come el excremento, no me dices la edad, no me dice la raza, no sé si vive en una cochera grande, en una terraza, en un jardín. Si son cachorros, el primer, los primeros ocho meses, te diré que es casi normal que los perros se coman el excremento, pero necesitaría más datos. Edwin Espinal dice, con uno me cuesta darle de comer, no tiene mucho apetito, el otro tiene ansiedad de separación. El tema de la alimentación ya lo tratamos más arriba, y el problema de ansiedad por separación está muy bien explicado dentro del sitio de en miperroeducado.com, ahí hay un tema completo de ansiedad por separación. Maru, otra vez, cuando vea a mis hijas, ya lo contestamos. Flavio Rodríguez, mi perra, pastor alemán, cuando la quiero sacar a pasear, se excita mucho, comienza a respirar acelerada, chillar, ladra, salta y no se calma, todo eso antes de que pudiera poner el collar. Y cuando se lo puedo poner, comienza a tirar y a ladrarle a todos los perros, excitación. Nunca le pongas a un perro el collar cuando esté excitado. Cuando ella se da cuenta que traes la correa o escucha las cadenas o los collares, se pone muy excitado. Déjalo antes de salir en la cochera o en el jardín o donde estés en el patio, y cuando la veas que está tranquila, te va a llevar a lo mejor 15, 20 minutos, media hora, el tiempo necesario, y ya estés relajada, simplemente te regresas a la casa y no la sacas. Para que la perra aprenda que la excitación que ella manifiesta, no te va a hacer que la saques. La perra crea un círculo vicioso, es decir, como tú sales con las correas, ella se excita y cree que la sacas porque está excitada. Tú estás nutriendo su excitación. Quiere que tú dentro de tu casa, primero visualices que vas a hacer un buen ejercicio, que la perra va a estar tranquila y que se van a divertir. Luego sales. Con la práctica la perra se va a tranquilizar. Si estaba en 15 minutos, después en 10, en 5, en 3 minutos se va a tranquilizar. Le pones el collar y paseas con ella dentro de tu casa. Llévala por la cocina, sube a la planta alta, al jardín, a la cochera, al cuarto de lavado, al cuarto de servicio, ese que sea su paseo, y la dejas nuevamente. Después la vas a sacar a la calle sin que camines y vuelves a entrar a la casa. Todo eso son ejercicios de habituación hacia un manejo. Dice Cristian Camilo Ramírez Moreno, tengo una cachorra de tres meses, pastor alemán, y muerde todo el tiempo los pies de cualquier persona. Deseo saber si es normal o cómo hago para que no lo haga más. Es normal, porque te está diciendo que está aburrido, y el perro se comunica a través de la boca en cuanto a contacto físico. Nuevamente, miperroeducado.com, en mi perro me muerde las manos, ahí viene cómo soluciones a ese problema, y ampliamente explicado. Claudia Costa, mi único problema es que mi boxer no sabe socializar, pero no es con todos los perros. Hay algunos en especial con quienes se enfrenta, y eso me hace imposible soltarlo en el parque para perros. El perro no sabe socializar, ningún perro sabe socializar, si no lo practicó cuando estaba en su etapa de las primeras 12 semanas de edad, que es cuando aprende a socializar, a través del contacto con su mamá, su papá y sus hermanos. Pues si el perro no sabe, es porque lo destetaron muy tempranamente, debes de llevarlo diario con los perros a socializar, y procura que a los perros que no les gusta, no los vea de frente. Cuando va hacia esos perros y los voltea a ver, dale un toque con tu mano cerrada, como una especie de puñetazo suave, pero rápido, en sus costillas, y llévalo hacia otra zona. Cuando el perro fija la mirada es cuando inicia la agresión, así es que no permitas que tu perro fije la mirada en ningún otro. Voltealo y llévalo que olfatee, donde estuvieron los perros que no le caen bien, los perros se comunican por olfato. Un perro que tiene ese comportamiento como el tuboxer, es un perro que no sabe utilizar su nariz para comunicarse a distancia y leer el comportamiento de otros perros, por eso presenta ese problema. Practica lo que te digo y te va a ir mejor. Sí, Anaya, mi pastor alemán lo llevo a clases de adiestramiento y vamos ya avanzados. ¿Cuánto tiempo considera que lo debo de llevar? Tratamos de ser constantes con el perrito en casa. El adiestrador te puede decir cuánto tiempo, porque él es el que sabe. Cada adiestrador, cada educador, tenemos nuestro tiempo y obviamente también depende de tu perro. ¿Cuánto tiempo? Pregúntaselo a la adiestrador, ya verás que te lo dirá con mucho gusto. Hola, Lucas Navarro. Tengo, no, perdón. Elena Lucas Navarro. Hola, tengo un American Star for Shire Terrier, hembra de 16 meses. Se ha criado desde pequeña con mi hija de 5 años. Pues bien, le quita todos los juguetes, lápices, estuches, libros, zapatillas, etc. Así que no puede sacar sus cosas delante de ella. ¿Qué podemos hacer? También se le echa encima y la aplasta. A un George, tengo macho de 12 años y le intenta morder o agarrar el lomo. Todo esto ocurre por la noche antes de ir a la cama. Un perro pitbull es un perro poderoso y un perro dominante. Un perro que le gusta estar a la punta de la manada. Y los comportamientos no son ofensivos desde el punto de vista de tu Star for Shire. ¿Por qué? Porque la niña y el otro perro son sus subordinados. Y él lo hace porque tú se lo permites. Porque ustedes, los adultos, se lo han permitido. Una perra muy poderosa de 16 meses como un Star for Shire, difícilmente a hoy tú sola le vas a poder quitar esa dominancia. Necesitas que te asista un adiestrador y cintivista profesional de tu localidad. Bisman Fernández dice, ladra mucho a unos perros vecinos. Pues bueno, es un pleito. Esos perros seguramente salen y le van a ladrar a la reja. O sale ella y le va a ladrar a la reja. Si realmente los perros le abres y salen, no se pelean. Es un juego para ellos. Es una manera de entretenerse. Y yo lo que te recomiendo es que cuando tu perra les ladre a esos perros, no la cuques, no le digas muy bien o la dejes que lo haga. En cuanto empiece a ladrazar al patio y mándala estrictamente un rincón a que calle para que se dé cuenta de que a ti no te gusta que le ladre a los perros de la calle. Los perros de la calle, los perros vecinos, siempre van a ladrar porque sus propietarios son unos maleducados igual que sus perros. Bárbara Casavica Novoa. Tengo un pastor alemán de siete meses que no ladra siempre. Feliz es mi compañero para salir a correr. Me extraña porque es súper alegre. Me hace caso. Sabe muchas cosas y no necesita ir con correa. De hecho, lo saco sin correa y solo me sigue cuando voy trotando. Bárbara, felicidades. Sería muy lindo que le platicaras a las demás personas cómo lo educaste para que fuera también educado. Y seguramente, Bárbara, tú eres una mujer que supo ponerle reglas, límites y el perro aprendió contigo como líder. Felicidades. José Luis Fernández. Fernández, hola Rubén. Mi problema es que tengo una perra boxer con siete años. Hace un año tuve que sacrificar al macho otro boxer. Tenía doce años por recomendación de mi veterinario. Desde entonces la perra siempre está muy excitada. Si quiere acariciarla se retuerce moviendo la cola de alegría, pero es imposible acariciarla. Yo espero que se tranquilice y cuando intento acariciarla de nuevo vuelve la excitación extrema. Tuve otros perros antes y nunca me dieron trabajo en corregir ningún tipo de actitud, pero con ella ya he probado de todo y no corrijo este nerviosismo. Espero que me puedas aconsejar para remediar esto. Me dices que ya has probado de todo. Pues es que el de todo para mí no sé que sea todo. Porque si ya has probado de todo en mi concepto de todo, pues entonces tu perra realmente no tiene solución. Pero seguramente lo que pasa es que cuando tú llegas le haces ruiditos, le dices ¿Cómo está mi chiquita? ¡Ay, bonita! Y la perra se excita. Lo mismo que en una pregunta anterior. Cuando llegues a tu casa no la toques, no le hables, ignórala. Y cuando esté tranquila, acércatele sin chillarle, sin hacerle ruidos, y acaríciala tranquilamente, dándole una especie como de masajitos con tus dedos, pero no le hables. De esa manera no se va a excitar. Pruébalo. Si ya lo hiciste porque dices que has probado de todo, pues entonces sí, platícame, porque siempre es interesante aprender, ¿no? Palacios Marina dice, al sacarla a pasear se jala y se pone agresiva, apenas percibe un perro u otra persona. Ya hablamos sobre el tema, el perro, no sabes pasear un perro, necesitas ver el video de miperroeducado.com porque el perro es el líder y se pone nervioso porque tú no sabes manejarlo diestramente. Marta Díaz Hidalgo dice, no para de llorar cuando vamos en el coche. Problema de habituación, dale un juguete cuando va en el coche y súbelo en el coche cuando está estacionado en casa y ponte ahí a leer un rato un libro, dale de comer en el coche y el perro se va a habituar a que el coche no es una mala experiencia. Seguramente el perro tuvo una mala experiencia al subir a un coche. O le pegaste o se asustó o lo llevaste al veterinario y el perro asoció el coche con algo negativo. Mis coches, perdón, los perros ven el coche, saltan inmediatamente arriba porque saben que van a ir al adiestramiento y están felices. Ladrido excesivo cuando no estoy. Ansiedad por separación o miedo por separación. Angustia por separación. Tres factores involucrados. Te invito a que vayas a miperroeducado.com y en ese sitio vas a encontrar la respuesta. Antes de despedirme y darle las gracias a todos por haber escrito, espero que las respuestas les sean claras. Si no, nuevamente escríbanme. Siempre estoy aquí con mucho gusto ayudándolos a educar a sus perros. Quiero decirles algo antes de que nos despidamos de que esta semana voy a iniciar un, un, un este, bueno, de hecho ya iniciamos para abrir el Centro de Psicología Instintivista Canina de miperroeducado.com un sitio donde vamos a ayudar no solamente a los perros a solucionar sus problemas y a sus propietarios sino ayudar a perros de refugios y también ayudar a niños con problemas de de lectura y de aprendizaje a través de perros de terapia. Todo esto lo va a hacer mi perro educado en su Centro de Psicología Instintivista que está en México. Voy a necesitar a todas las personas que siempre me han ayudado que siempre me han seguido que aman a los perros a que estén atentos porque voy a necesitar de su ayuda. Voy a necesitar que me apoyen para lograr este sueño magnífico de poder ayudar a nuestros hermanos sin voz los perros y los niños. Es un proyecto muy lindo muy interesante y muy novedoso. Estén atentos yo lo voy a postear aquí para que ustedes lo vean y creo que les va a gustar y me puedan apoyar porque necesito de ustedes así como sus perros me necesitan y siempre estoy ahora necesitan nuestros perros que ustedes estén a por ellos. Les envío un abrazo yo soy Rubén Borja y fue un gusto contestar sus preguntas esto mismo lo voy a postear en el sitio de miperroeducado.com para que las personas lo puedan oír las veces que quieran que tengan un excelente día adiós. Gracias. 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 Gracias.